El mensaje importante para la población es que estas enfermedades pueden realmente o curarse o detener su avance. Entonces, es importante el diagnóstico precoz porque es muy alta la chance de la curación. Es prevenible y es tratable. Sin embargo, cada año mueren en todo el mundo 700.000 personas por cáncer hepático. El cáncer hepático primario es el llamado hepatocarcinoma. Es un tumor que se presenta sobre todo en pacientes con cirrosis y especialmente en los que tienen una cirrosis por hepatitis C o por hepatitis B o por alcohol. El hepatocarcinoma a nivel mundial es el sexto cáncer más frecuente, pero en realidad ranquea tercero como causa de muerte por cáncer. Y esto es porque el pronóstico es bastante malo por el momento porque se hacen los diagnósticos en una etapa muy avanzada. Una de las principales dificultades en el diagnóstico de cáncer hepático es que las hepatitis virales, principales causantes de la enfermedad, suelen no presentar ningún síntoma. Entonces lo que hay que saber es que la gente puede haberse contagiado estos virus, virus de hepatitis C o virus de hepatitis B, a través del contacto con sangre contaminada en la época en la cual recibían tratamientos con agujas no descartables. Esto pasa en la generación de los 50 años para arriba que han recibido o transfusiones antes del año 94, que recién en ese momento se pudo investigar en los donantes la presencia del anticuerpo contra virus C o aquellos que han recibido tratamientos con inyectables en la época de las agujas no descartables. Toda esa gente ha estado en riesgo de contraer el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B. Yo soy el doctor Eduardo Facio, soy médico hepatólogo y estoy a cargo de la sección hepatología en el Hospital Nacional, profesor Alejandro Posadas. En Argentina se estima que hay alrededor de 500.000 personas con hepatitis. Sin embargo, más de la mitad de ellas desconoce que tiene la enfermedad. Estas enfermedades son lentamente progresivas. Entonces el lapso que puede transcurrir entre la infección con el virus y el desarrollo de una cirrosis puede ser tan largo como de 30 años. Es importante efectuar la detección precoz porque las dos enfermedades, tanto la hepatitis crónica C como la B, tienen en la actualidad tratamientos muy efectivos que pueden lograr de manera completa detener el avance de la enfermedad. Lo que hacen es, en el caso de la hepatitis C, directamente erradican el virus del hígado. En el caso de la hepatitis B, no se puede curar completamente, pero sí detener la replicación del virus. Y esto se traduce en que se detiene el proceso inflamatorio en el hígado y esto impide el avance hasta una cirrosis y a todas sus complicaciones. La detección de hepatitis B o C se realiza a través de un simple análisis de sangre, donde se estudia si existen anticuerpos para la enfermedad. En Argentina, todas las obras sociales y prepagas los cubren. Todos los médicos de cabecera están ocupados con muchos problemas que puede presentar el paciente. Entonces, no todos los médicos de cabecera están tan conscientes de que habría que hacer la detección en estos pacientes que estuvieron en riesgo. Entonces, el propio paciente puede pedirle a su médico de cabecera que, por favor, en el próximo análisis le agregue los anticuerpos para detectar hepatitis C y o hepatitis B. Por su alta incidencia y por casi no tener síntomas, a la hepatitis C se la conoce también como la epidemia silenciosa. Por eso, en muchos países hay grandes campañas para una detección temprana. En este momento en Estados Unidos, para dar un ejemplo, se recomienda que todos aquellos nacidos entre el año 1945 y 1965 se hagan el análisis para detectar a ver si tienen hepatitis C. Es una recomendación de otro país, pero, traspolándolo a nuestro medio, yo diría que toda aquella persona que haya recibido en su vida alguna inyección con una aguja no descartable, debería testearse para ver si no tiene hepatitis C y o hepatitis B. ¡Gracias! ¡Gracias!